¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo de siempre Antonio León y estamos con un nuevo video del PES 2020, MyClub y esta vez estamos en busca de las leyendas o también más conocidos como los Icon Moments, así que hoy día vamos a buscar a Iniesta, a Puyol, porque ya tenemos a nuestro querido Xavi y podemos ver que Iniesta con 92, Puyol con 92, y también tenemos a Xavi de 91 que ya lo tenemos, no lo necesitamos, así que vamos sí o sí a buscar a estos crack, así que vamos amigos, vamos, no se olviden amigos de suscribirse al canal, denle like y activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones, vamos con el primero amigos, un jugador de la Juventus, ¿quién se vino? Vamos a ver... ¿Quién es? ¿Quién es? Bugani, Rugani, perdón, Rugani se viene a nuestro equipo Lo vamos a guardar, yo creo que lo vamos a utilizar como entrenador, vamos a ver Lo guardamos Y vamos con el siguiente, a ver si tenemos suerte A cruzar los dedos, la suerte del manco está conmigo, vamos Vamos, vamos, vamos Un saludito a la gente de Perú, por cierto Un abrazo Y nos toca un jugador del Celtic Rogic Ah, qué pena, qué pena De todas maneras lo guardamos En nuestro equipo Vamos con el siguiente, a ver si tenemos más suerte en esta ocasión Vamos, acá tiene que salir Acá tiene que salir Puyol, ¿ah? Tiene que salir Puyol Vamos a ver Bien, 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 vamos Vamos, señores, leyenda ¿Quién se viene, señores? Vamos ¡Oh, no! No puede ser No lo puedo creer Otro Xavi, señores Ya lo tenemos Xavi No puede ser, hermano Yo ya tengo a Xavi, señores Konami nos da Xavi Y bueno, lo vamos a, creo, utilizar como entrenador Para nuestro Xavi Que ya lo hemos chateado un poquito Vamos a ver si podemos conseguir esta vez A Iniesta o a Puyol Por favor A cruzar los dedos Vamos con el siguiente Se va para Francia No lo puedo creer No lo puedo creer Y tenemos al jugador del Mónaco Tenemos a Golovín Golovín Que se une a nuestro equipo Lo guardamos ahí Tenemos a Golovín Vamos con el siguiente, amigos Vamos, vamos No, se va para Francia Un jugador del Nantes Y tenemos al Brasilero Fabio, señores Fabio Se une a nuestro equipo Tiene que salir aquí Vamos Vamos con el siguiente, amigos Vamos, vamos Acá tiene que salir la leyenda Amigos Vamos, vamos ¡Uy! ¡Leyendas, señores! ¡Bien, señores! ¡Bien, bien! Vamos a ver Quien nos toca Vamos a ver Por fin Yo creo que ¡Iniesta, señores! ¡Iniesta! ¡Iniesta, señores! Tenemos a Andrés Iniesta, señores Se une a nuestro equipo Y nos queda nada más Y nada menos que Puyol Vamos a ver si lo podemos conseguir Dios mío Estoy con la suerte del manco hoy día Estamos con la suerte del manco Así que No se pueden perder este video, amigos Que Nos está yendo bien Dos leyendas A pesar que ya Ya tenía Xavi Bueno, me tocó Pero ¡Ay, Dios mío! Lo vamos a utilizar como entrenador Vamos con el siguiente Jugador del Manchester United McTominay Lo vamos a guardar Para nuestro equipo Casi usualmente Los jugadores plateados Los vuelvo entrenadores O si tengo repetidos Los cambia Vamos con el siguiente, amigos A ver, a ver, a ver ¡Vamos, Puyol! ¡Que aparezca Puyol! ¡Que aparezca Puyol! ¡No! ¡No! Ya, ya estaba Ya, ya estaba Preparándome Ya estaba celebrando Y se va para Alemania Y tenemos al jugador Kavak Del Schalke 04 Ya estaba ya Ya estaba ilusionado Ya Vamos con el siguiente, amigos Vamos, vamos, vamos Que acá tiene que salir Sí o sí Quiero completar Mi equipo de leyendas Aunque faltaría Un Un arquero De leyendas Como Iker Casillas Y Oliver Kahn Vamos a ver Se va a España Y tenemos Y tenemos Bola negra Del Fútbol Club Barcelona Y tenemos al jugador Vidal Vidal, pues Ese peinadito Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente A ver si tenemos suerte, amigos Que nos toca A ver, a ver A ver, a ver Por favor Leyenda Vamos Señores ya No señores Se fue para Alemania Y nos toca el jugador Del Schalke 04 Vamos a ver Es Schalke Es Schalke Es Schalke No Creo que se pronuncia así Es Schalke Lo vamos a guardar Vamos con el siguiente Vamos, 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 vamos Acá tiene que salir No Para España otra vez Vamos a ver Bolita dorada Y es del Fútbol Club Barcelona Y tenemos al portero Neto De Brasil Se une a nuestro equipo Vamos, 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 vamos Lo vamos a guardar para Como entrenador Lo vamos a utilizar para Quizás a entrenar Al portero que tengo Neuer O a Ter Stegen No Vamos con el siguiente Amigos Vamos a ver A ver si nos toca A cruzar los dedos Vamos, vamos, vamos Ojalá que sea leyenda Vamos Tiene que salir aquí Muchachos Vamos A ver, a ver Señores ¿Qué se viene? No Para Inglaterra Y creo que es Dani Ceballos Jugador del Arsenal Gran jugador Por cierto Dani Ceballos Y ahora sí Señores Vamos a ver Última bolita Señores Vamos Vamos, vamos, vamos 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 leyenda Vamos, vamos Crucen los dedos Vamos Puyol Puyol No se olviden No se olviden también De darle like A este video Y nada Les mando un gran abrazo Pes nos une Pes nos une Conseguimos a Puyol No lo puedo creer No lo puedo creer Pes nos une Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Viva 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 ¡Suscríbete al canal!